de camino a lo que es el evento en w y voy bastante tarde ya son más de las 8 o ya empezó pero nada vamos para allá vamos a estar sacando los vídeos y unas cositas vamos a ver qué pasa eso como que promete eso yo creo que no sé vamos a ver qué pasa pero estamos sin gallina el gallinero se quedó en casa a pasarla bien a pasarla bien así que nos vemos allá vamos para un evento lucha libre y ahora pues yo no sé si esto realmente se ve pero no me gusta andar en la calle con la luz prendida del carro la luz de adentro no sé por qué hace tiempito no voy a una cancha de lucha libre y no es porque no quiera es que realmente a veces es complicado pero yo había sacado este día hace mucho tiempo quería estar y disfrutármelo oye y pues estoy guiando para allá no voy a hacer su velocidad muy bien pero estoy ya como que ansioso de estar ahí vamos a ver bueno sé que se va a dar bueno porque esa gente se han votado en promoción y en toda la cosa así que vamos a ver ahí llegamos a Ponce así que déjalo Villa del Carmen ok yo estoy en Villa del Carmen en Ponce hace como tres años que no entro a Villa del Carmen super super duro wow las expectativas son altas me dijeron que van apenas por la primera lucha el evento arrancó tarde estamos bastante a tiempo de llegar ahí vamos a ver que hay ok gente tengo un solo problema ahora mismo estoy perdido y lo brutal de esto es que yo escucho la cancha escucho lo que está pasando pero por más que trato de llegar no llego ah yo creo que aquí sí ah sí llegué 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 vamos a ver si es estacionamiento cerca bueno gente acabamos de llegar a la cancha ya cometimos el primer huevazo iba a entrar por donde no hay entrada así que vamos para allá ya estamos aquí Corillo esa es la que hay ya estamos Villa del Carmen en Puerto Rico Ponce mi natal Ponce Ponceño siempre a donde quiera que vaya la realidad es que lo que se siente cuando estoy llegando a la cancha el ruido las cornetas no sé si se escuchó eso pero se escuchó bastante duro pero mira mira que está aquí mira el colombán ¿Qué más vas a hacer? y el culo Oh, esta es la que Ahhhh Estamos con Jaime Westing Empire Sígalo Westing Empire Si le falla hay misterio como sea Estamos acá el mar Hola ¿Cómo te digo? ¿Qué sabía que digo? Es perdón Es perdón Es perdón La pindica que es la que hay El hombre que esta manejando a la bestia Mi llamada Que se preparen que les acompañe donde ellos no piensen Ahí va a estar Ni extraño Ni cada uno Más malехa ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en la lucha de Romeo Me sugere Scorpio Almitro especial por No, mi expectativa Con dos tipos reservados Aquí, todo lo de Red Bull Y hay de 3% Y cosas que van a hacer En definitivo Ahí viene la basura de Romeo ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! Estén!!! Estén!!! ¡Volvete! 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 La cubrita mala es esta. Eht!! Está grabado, está haciendo trampa. Está grabado... No, no, no. Me caga. Me caga. Me caga. Está grabado, está haciendo trampa. Está haciendo trampa. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Más duro! ¡Carpacería! ¡Carpacería! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¿¡Bien! ¡Bien! ¡Seguere acole! ¡Bien! 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 ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no se van para arriba, ¿quién va arriba? A vos, no te preocupes. ¿Conquilio? ¿Quién viajó? ¿Quién viajó? ¿Quién viajó? ¿Quién viajó? ¡Quién viajó! ¡Solo! 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 Ah, no te quites, es que tú te vas a quitar. Déjase la cabeza, vamos. ¡Ajá! 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 ¡Ajá, tengo tres más! ¡Ajá! 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 ¡Estamos oliendo! Ese es el hombre que representa Puerto Rico. 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 Puerto Rico.